Hoy vamos a preparar unas riquísimas galletas con chispas de chocolate, con harina de almendra y muy sanas. Comenzamos echando en un bol 70 gramos de mantequilla derretida. Echamos un huevo y unas gotitas de esencia de vainilla. Y vamos a mezclar los ingredientes húmedos hasta que esté todo bien mezclado. Agregamos los ingredientes sólidos. 200 gramos de harina de almendra, una cucharadita de polvo de hornear, 70 gramos de azúcar y una pizca de sal. Y removemos todo bien. Nos vamos a manejar mejor con una lengua. Como veis tiene una textura arenosa y un poco pegajosa. Y ahora llega el momento más dulce. Le vamos a añadir unas chips de chocolate. En nuestro caso es una tableta de chocolate puro que lo hemos troceado. Y al final le vamos a meter mano para amasarlo muchísimo mejor hasta que nos quede una bolita. Vamos a poner un papel vegetal sobre la bandeja del horno y con la ayuda de dos cucharas vamos a ir formando bolitas. Es muy parecido a preparar croquetas. Y nos vamos al horno 5 minutos a 180 grados. A los 5 minutos comprobamos si ha bajado la galleta. Como no ha bajado lo vamos a hacer con la ayuda de una espátula. Intentamos darle una forma redondita. Y si queremos añadir más chips de chocolate es el momento perfecto. Y lo volvemos a meter en el horno. De 7 minutos ya tenemos nuestras galletas listas. Y vais a ver que están súper crujientes y deliciosas. Las dejamos reposar sobre una rejilla para que terminen de enfriarse. Y vamos a probar una ¿no? A ver cómo ha quedado. Todavía están un poquito calientes ¿verdad? A ver... ¡Guau! ¡Qué rica! ¡Súper rica! Vamos a probarla. Está deliciosa. Así que animaros a prepararlas. Dadle dedito para arriba si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos en la próxima receta.